Yo no puedo darte más de lo que ya te di No, 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 puede ser No quiero insistir, ¿para qué? Tú no has aprendido a querer Yo no puedo darte más de lo que ya te di Todo lo que hice siempre fui pensando en ti No, 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 puede ser Más ya no te puedo querer No quiero insistir, ¿para qué? No, 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 puede ser No quiero insistir, ¿para qué? Tú no has aprendido a querer Yo no puedo darte más de lo que ya te di Todo lo que hice siempre fui pensando en ti No, 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 puede ser Más ya no te puedo querer No quiero insistir, ¿para qué?